Se complica la situación en el Manchester United en cuanto a este fichaje, este joven que vemos aquí, conocido como Anthony, es un delantero brasileño que conoce bastante bien Eric Tenhan, dígase el nuevo entrenador del Manchester United, y es que todos sabemos que Eric Tenhan era el entrenador en el Ajax, sí, el Ajax equipo donde milita este joven que vemos aquí, conocido como Anthony. Y el Manchester United ha tenido un poco difícil el carril de traer nuevos jugadores, de hecho el Barcelona ha complicado la situación, ha complicado bastante la situación para que se hagan con los servicios de Franky De Jong, de hecho el Barcelona pide alrededor de 86 millones de euros y por tal razón el Manchester United no ha podido concretizar dicho fichaje, pero la noticia no es de Franky De Jong. Es de este joven Anthony delantero que el Manchester United quiere reforzar su delantera, ponerlo junto a Cristiano Ronaldo, aunque no se sabe si Cristiano Ronaldo finalmente se quede o se vaya, pero la situación es muy pero muy complicada. Vamos a ver lo que puso por aquí Fabricio Romano en su cuenta de Twitter sobre la situación, dice situación de Anthony, se llama Anthony, el Manchester United está realmente interesado en él y ya tiene contactos para explorar un posible acuerdo. No es el único club que está detrás de Anthony, tal y como lo apunta por aquí, pero con la presión de Erick Tenhan, sí, Erick Tenhan está presionando. El jugador le ha dicho al Ajax que explore las opciones que están llegando al club, pero por otra parte el Ajax no quiere darle salida a este delantero brasileño conocido como Anthony. Esto fue lo que acaba de publicar Fabricio Romano en cuanto a la actualización de este delantero. Dice lo siguiente, el técnico del Ajax, dígase el entrenador, el nuevo entrenador del Ajax, Alfred, dice a ESPN lo siguiente. Sobre el objetivo del Manchester United con Anthony, queremos mantener a Anthony en el Ajax, quiero trabajar con él y el club lo sabe, los agentes también. Madre mía, será un poco incómodo este fichaje del Manchester United para hacerse con los servicios de este delantero conocido como Anthony. Anthony, madre mía, también dice por aquí, dice lo siguiente, Anthony le ha pedido al Ajax, ya lo dijimos, que escuche las ofertas de este verano, las que están llegando, pero lamentablemente el precio seguirá siendo muy alto. Es muy difícil pichar a Anthony, el precio es bastante alto, ahí vemos a Anthony cuando se estuvo presentando ante el Ajax y esa es la noticia. Esa es la noticia, el Manchester United quiere ficharlo, pero el precio es bastante alto, a pesar de que la directiva del Ajax y Alfred, el nuevo entrenador del Ajax, no quieren darle salida normalmente a Anthony. ¡Gracias!